iPhone, el Apple Store, para su Android y Google Play. Voy con Borja Jiménez de OK Diario. Ya se confirma la investigación de Ricardo Anaya allá, que pues está siendo, en este caso ya trabajada por un juez. Frente a que estamos, el diario español que le ha dado seguimiento. Borja, buenos días. Hola, muy buenos días, Alberto. Bien, ¿de qué se trata? Bueno, pues ahora de momento, sí, ahora mismo, pues que ya hay un juez que está investigando ha sido por parte del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, que finalmente ha decidido abrir diligencias previas por este blanqueo de capitales, a priori de Juan Pablo Lea Villanueva. A ver, ¿de qué se trata más? Explícanos el juez quién es Marcelino Sesmero, investigará qué trama. Adelante. Sí, Marcelino Sesmero es bastante popular aquí en España, sobre todo además porque en los últimos meses ha sido bastante crítico con el procés. Entiendo que vosotros, ustedes, no se me las al tanto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo aquí en Cataluña contra España. Borja, perdón, ¿pudiéramos hablar un poco más despacio? Porque, no, no, por... Discúlpame, en verdad, me da mucha pena. Yo por... Esta es muy importante lo que nos estás explicando y quisiéramos tener la mejor claridad. Me decías, el juez es muy importante, el juez, me dices, ¿verdad? El juez es bastante popular. Decía que en los últimos meses, con el tema del procés, aquí en España, no sé si ustedes saben, están al tanto de todo lo que está pasando aquí en Cataluña. No, ¿de qué? ¿De qué es? Efectivamente, pues el juez Marcelino Sesmero ha sido muy crítico con esta posición independentista. Y esta persona es la que va a llevar ahora esta investigación sobre Juan Pablo Lea Villanueva, que sería el ciudadano español, a través del cual podría estar blanqueando capitales el candidato mexicano Ricardo Anaya. A través de esas 14 empresas que ya os comenté, 14 empresas que están aquí radicadas en España, en las cuales Juan Pablo Lea Villanueva tiene alguna posición. Ya comentamos que tiene hasta cuatro cargos. Puede ser administrador único, está de consejero, también de consejero delegado, e incluso de apoderado. Son las cuatro cargos que tienen estas 14 empresas. Y este juez Marcelino Sesmero lo que está investigando es si efectivamente ha habido un blanqueo de capitales o no por parte de este entramado empresarial que tiene a cargo Juan Pablo Lea Villanueva. Realmente esta noticia lo que nos hace saber es que efectivamente hay indicios para que se abra por lo menos una investigación, por lo menos se esté investigando. Es decir que se ha admitido a trámite por parte del juzgado de instrucción número 4 de Madrid. Bien, no sé si sepan que aquí el dirigente nacional del PAN, en este espacio y también a nivel nacional, la campaña de Ricardo Anaya ha desestimado esta investigación, ha descartado que haya algo que perseguir en contra de su candidato Ricardo Anaya. Pero dirías por parte de México. Sí, sí, es decir, no sé si sepas por eso. ¿No llegó esa información de que...? Sí, efectivamente, al parecer en México no sabemos, yo realmente constancia no tengo, yo lo único que he hecho de México es lo que he podido leer en vuestros medios de comunicación y al parecer, bueno, incluso en algunos casos se ha llegado a activar este tema, pero es que son temas muy distintos, porque realmente lo que se está investigando aquí en España, pues a priori no se puede investigar desde ahí desde México, porque donde están asentadas estas 14 empresas es aquí en España, el ciudadano este, que es el señor Juan Pablo Lea Villanueva, es español y todo el entramado empresarial que a raíz del cual podría estar blanqueando capitales y por lo tanto financiando esta campaña electoral del candidato mexicano Ricardo Anaya, pues se tendría que investigar aquí en España. Bien, y este juez, dices, es popular, entonces, si es un juez serio, un juez que cuenta por lo que veo con prestigio, no sé. Sí, tiene bastante prestigio aquí en España y se ha dado a conocer, como os comentaba antes, con el tema de Cataluña, con el procés. Es que yo no sé hasta qué punto ustedes aquí en México están al tanto de todo lo que está sucediendo aquí en España con el tema de Cataluña. Sí, el proceso de independencia, sí, obvio, es decir, de Cataluña. Efectivamente, bueno, pues, claro, Marcelino Sesner ha sido muy crítico, está muy en contra de todo el tema independentista catalán, de todo lo que él considera que ha sido un golpe de Estado aquí en España y en los últimos meses ha sonado bastante porque se ha pronunciado al respecto y es complicado, ¿no?, que un juez se pronuncie de este modo. Por lo tanto, podemos decir que dentro de los jueces que tenemos aquí en España es de los más mediáticos. Ah, muy bien. Es decir, le entiende bien al tema de medios. Sale, entonces, ¿él da declaraciones? Entonces, por lo que veo. Sí, él normalmente habla, pero yo entiendo que en un caso que se está investigando ahora, en un caso abierto, no lo sé, pero dudo muchísimo que haga algún tipo de declaración al respecto. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Bien. Pues voy a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Por lo pronto, ¿él investigaría cuánto tiempo llevan, por ejemplo, ya las investigaciones en España? ¿Son igual que el sistema mexicano para hacer un paralelismo? Es decir, ¿se lleva mucho tiempo? ¿Cómo es el proceso, Borja? Pues depende mucho de las circunstancias. Aquí en España el sistema judicial va lento, suele ir lento, pero sí que es verdad que cuando hay determinados casos que sí que tienen interés público, que tienen interés mediático, se suelen acelerar. Yo no sé hasta qué punto este caso se va a mediatizar aquí en España, porque yo, tal y como estamos comprobando nosotros desde Oteid Diario, no se está replicando en muchos otros medios de comunicación de aquí en España, contra de lo que sí que está sucediendo en México, que sí creemos que está teniendo bastante repercusión en todo lo que estamos publicando. ¿Sí ha habido repercusión aquí en México de esto? Yo no he visto mucho en los diarios o en los medios aquí, pero ¿tú dices que sí? Yo he visto más que en España, desde luego. Más que en España. Lo cual a mí personalmente y a nosotros en Oteid Diario nos ha llamado bastante la atención que aquí en España que no haya tenido más trascendencia un caso como este. Sobre todo porque estamos hablando de 14 empresas que están radicadas aquí en España y de una persona, estudiado en español, que podría estar financiando de una manera ilegal una campaña electoral en otro país, como en este caso en México. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que pudiera ser incluso entonces citado a declarar allá en España a Ricardo Anaya, por ejemplo? Hombre, por supuesto, podría serlo. Otra cosa es que viniera, pero en un caso así de investigación como el que se está dando, el juez podría tener la potestad completamente de citarla a declarar. Yo no sé hasta qué punto quiere llegar el juez en esta investigación, pero vamos, a mí personalmente no me llamaría nada la atención si decide finalmente, por lo menos intentarte en alguna declaración o alguna versión, ¿no? Por parte de Ricardo Anaya, que al fin y al cabo es el que está en la diana de esta investigación. Bien, ¿cuál es el impacto de esto allá, por ejemplo, Borja? Me dice, si se está debatiendo lo suficiente, entonces, ¿se está empieza a comentar o solo se quedó en OK diario? Bueno, yo he de decir que sí que me han llamado a algunos medios de comunicación aquí españoles, también ha entrado, pero vamos, nada que ver con la repercusión que ha tenido en México, como te comento. Es cierto que desde que publicamos la noticia la semana pasada acerca de que PDE-Sestamentos aquí en España estaban abriendo esta investigación, que era, recordemos, el CEDBLAC, que es el organismo que se encarga de vigilar el blanqueo de capitales, un juzgado, que en este caso hemos podido saber ya que es el jugado número 4, el jugador de instrucción número 4 de aquí en Madrid, y por último estaba el Banco de España, que también está detrás de esta investigación, junto al CEDBLAC, están colaborando en conjunto. Bien, pues muy interesante, la verdad, y de impacto, digo, todavía, veremos qué es lo que dice el juez. Veremos, veremos porque sí que tendremos más información más adelante. A cuenta gotas nos va llegando a nosotros, pero nos va llegando información. Porque a grandes rasgos es, a cuenta gotas, dices, no han tenido acceso a la información, pero por lo pronto se confirma lo que, desde la semana pasada, aquí, o no recuerdo si la antepasada, nos desglosaste, hay una investigación abierta contra Ricardo Anaya por 14 empresas que a través de un empresario español le estarían financiando o para su campaña, ¿no? ¿Es así? Sí, eso es lo que se está investigando, efectivamente. Y no solo que se esté financiando, porque al fin y al cabo, bueno, que esté financiándose desde España no tiene por qué ser negativo. El problema es que se está financiando desde un entramado empresarial español que estaría blanqueando capitales. Porque si no, tampoco, a lo mejor no hay nada tan delictivo, pero si estamos hablando de un entramado empresarial que se esté investigando si blanquean capitales, entonces sí que estamos hablando de una financiación ilegal del candidato mexicano Ricardo Anaya. Y eso es precisamente lo que se está investigando desde aquí, desde España. Bien, pues, por lo pronto no sabemos, pero por lo pronto ya hay juez, y un juez, dices, polémico, un juez que ha estado ahí en medio de la discusión del proceso de independencia de Cataluña, un juez mediático, un juez que, pues, de alguna manera, por lo que veo, dices, tiene una trayectoria también limpia. Es la descripción que tú me haces y que pudiera ser citado, incluso declarar Ricardo Anaya en dado momento, ¿no? Recojo tus palabras, es lo que me dices. Podría, podría pasar, sí, efectivamente. Borja Jiménez, jefe de Economía de OK Diario de la sección económica. ¿Algo más que quieras agregar o que no te hayamos preguntado en el caso? De momento no tenemos nada más de información. Seguiremos a contactar con Luis Alberto. Bien, gracias, Borja. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo. Ojo, porque está delicada la situación, es lo que dice el jefe de sección de Economía de OK Diario España. Ya contactaremos al juez también. Bien, veremos qué dice Ricardo Anaya, viene a Sonora. Ya el mismo Damián Cepeda ha descartado esto, ¿no? Él acusó que era una maniobra incluso del prigobierno, quien estaba detrás de esta investigación. Lo descartó totalmente, no había nada que investigar. Incluso si podemos tener ahí el audio de Anaya sería, bueno, para ponerlo, por favor, ahorita, más adelante. Antes, el estado del tiempo con Carlos Anaya.